Rápido ¡Ah! Porque hay una melusi flotando literalmente Pues está el Kaskampura, eh ¡Hola, hola! ¡Te sale, te sale, Miguel! ¡Claro que me sale! Es que tío, así no se puede jugar, colega Juego uno, la floteta también está arriba Voy a dronear yo también Pues hay dos arriba, hay dos en punto Pues creo que están haciendo rotaciones aún, eh Bueno, ya no, pero vamos ¡No! ¿Dónde? ¡Ay, qué timing! Iba a hacerme con la mira, tío ¡Qué timing! ¡Claro, qué timing! Si es que voy con una cuerda en la espalda ¿Lo habéis visto, tío? Bueno, ¿y este bug qué me dices? Qué bueno es la Ela, es buenísima, eh ¿Qué me dices de ese bug? Es que... Este juego es para darle y comer aparte, eh O sea, es para... ¿Me puedes holdear? Puerta de fútbol le he dejado un toque, ¿vale, Nico? Pues si no está así, por ahí ¡Uh, tío! De fuser aquí, eh Tío, abajo otra vez, tío Abajo, uno abajo Yo tengo el pasillo de roja, por la entrada ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡Pero qué juego sea este, tío! ¡Que me he quedado con el C4 pegado la mano! ¡Que no lo puedo! Eso me pasó, eh Tío, ¿y Yurame o algo? No, vale, para Esta bulea o algo, no sé ¿Candy está dentro? Tío, yo he pasillo, creo Diría que cuadro O sea, ha entrado por aquí No, en la puerta con... Tuve un arma de destrozo y disparar de cadera Cadre de gris Los bugs Exact, exact, en Fifa y te puedes matar de dedo con una puerta O sea, por otra puerta Tiene un IVA, ¿no? Hay uno aquí, estático One, estático One, estático Pues, bueno... Un juego competitivo, ¿sabes? Nos van a grichar O, tal vez no, si nos pavila No, pero que había cuatro pavos haciendo Raspel Inversion Una misma ventana, tío No hay problema Va a ser la... Va a ser la... Y me mata Tompic, tompic, tompic Fuck, estamos en un problema What? ¿Pero por qué no me ha movido el escudo? Si me ha dado la ca... No, este juego es una mierda From behind behind From behind behind Bueno... Estaba en la puerta de B, no sé si ha entrado ya Fuck Fuatamadre, le fallé Me ha matado Me ha matado Me ha fallado Voy a 100 de pin, tío Claro, es que tú mira esto Pero vamos a ver... ¡Pero Cristo de mi vida! ¡Pero! ¿Qué? No, no, no... No, no, no... ¿Dónde ha ido? Eh... Te lo puedo volver a mirar Eh, 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 eh No, 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 no ¡Juego, no! ¿Cómo se sale de aquí? ¡Hostia puta! Es que sabía No ¿Y el Battlefield te tiraba bien? ¿El Battlefield streameando o no? Si juego sin más, sí Pero en baja, tío Es que necesitas una gráfica, eh Este juego va a acabar con mi vida, eh Gaviotas de fondo Perdón, eh Es que tengo una movida en el curro Y estoy ahí intentando solucionarlo Están abajo, ¿no? Están abajo, no entiendo No, no he estado... ¿Me como la Cali? Madre Hay una aquí en radios Ah, bien, mira, la Cali resulta que no rompe las materas enteras Algo de dinero, seguramente Que justo estaba terminado de hacer, eh Y me he puesto a ver un vídeo tuyo, Miguel Y con el drone de la Twitch Que se te ha quedado metido en... En una pared, tío En una pared Y dices, ¿qué cojones? Juego perfectamente jugable Me cago en Dios Mira, la Zumi O sea, que está en un garaje Y ahora de pronto Pues no Ah, ya se te transportan la gente De repente, eh Estás hablando de... ¿O quién es más grande todavía? ¿Van a poner Juggers? No, vale ¿Miguel va a morir? ¿La cámara, Miguel? Está haciendo rapes ya ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no dispara el arma? ¿No? ¿Yo qué sé? ¿Me ha dejado de disparar el arma? ¿Qué vas? Eso no existe ya En fin, bueno Todo se puede Que me va muy lavado Solamente puede matar el acuchillo Que nadie de nosotros puede matarlo Se refiere Ah, vale, que ha muerto el termite, ve El guamayo está en puto main Todo el rato Hijo de puta desgraciado ¿A qué parte? En... En la parte de... A tu izquierda Por ahí Porque me ha hecho respawn desde ahí El hijo de puta Si tiro al dron te lo miro Sigue ahí, eh Se va Sigue ahí, eh En el pin Dale, dale ¿Qué coño? Hola ¿Qué coño? What the fuck, bro ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Yo creo que no está muy bien pensado todavía lo de las hashes, eh Pues se rompe el mapa Vamos para el otro lado Si queréis cancelar yo cierro el stream porque es que no va nada, estoy ya cansado Pero no puedo ni siquiera parar el stream Es que no va nada Directo... No sé ¿Qué hacemos? Sí, cancelarlo Ya, 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 ya No puedo ni despedirme del chat ni nada, no sé, tío Coño, que no va nada nunca, joder Los cojones, eh, de verdad Encima baneando gente y no baneando a quien me interesa a mí Andale, mierda Y ya, ya, ya